Hoy vamos a hablar sobre los impuestos a la salida de divisas en el Ecuador con el experto, así que acompáñanos. Negocios en digital 829. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo y justamente los profesionales en el que se abre en camino. A través de los diferentes medios digitales. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que están en este proceso. Y bueno, vamos a hablar sobre impuestos, realmente que es súper interesante este tema con nuestro experto, pero claro, no sin antes comentarles. Bueno, estamos un jueves más, jueves 25 de noviembre del 2021. Vamos a hablar, como les decía, de los impuestos a la salida de divisas, ¿no es cierto? Y claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales que quieran implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio dentro del LinkedIn, pues dentro de la agencia cateman.com lo pueden hacer. A través de cateman.com las mentorías van a tener muchísima más información, así que echarle un vistazo, realmente será un placer poderles ayudar. Y también vamos a agradecer a nuestro auspiciante que es Alianza del Valle con su crédito de consumo que está para apoyar y reactivar la economía del país. Así que ir a la web de ellos, Alianza del Valle, y van a ver toda la información relevante sobre los créditos de consumo y de microcrédito. Bueno, ahora sí vamos a entrar y darle la bienvenida a nuestro querido invitado, Jorge de la Trinidad Aguilar. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muy contento de su invitación. Y aquí presto a compartir insights, comentarios y lo que se pueda con respecto a este tema que a veces es muy controversial, ¿no? Seguro que sí. Es un tema muy controversial y bueno, ya vamos a ver. Y por eso pues te hemos traído a ti. Y bueno, y antes de entrar en materia, mi querido Jorge, ¿quién es Jorge de la Trinidad y a qué te dedicas? Por supuesto. Soy ingeniero en tributación y finanzas con una maestría en administración tributaria. Hoy me dedico o trabajo en la firma PWC o Price Weatherhouse Cooper, en la cual desempeño o formo parte del equipo de impuestos como tal, ¿no? He participado en consultorías tributarias respecto a proyectos de nueva inversión, reestructuraciones, due diligence y nuevos proyectos como tal que vienen a acuerdo tanto para empresas locales como multinacionales. Y he sido ponente en varias oportunidades sobre temas tributarios y contables en diplomados y conferencias en general, ¿no? Genial. Bueno, ya saben, siempre traemos expertos que con su alto conocimiento y experiencia nos van a aportar y darnos claridad en ciertos temas. Y en este caso, el impuesto de la salida de divisas. Bueno, vámonos al SREI y a entender qué es esto de primera mano, ¿no? El concepto que ellos tienen dice es el hecho generador de este impuesto. Bueno, el hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, el envío o el traslado de divisas que se efectúen, ¿no es cierto?, al exterior. Sea con efectivo o a través de giro, ¿no es cierto?, de cheques, de transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza con excepción de las compensaciones realizadas con o sin intermediación de instituciones del sistema financiero. Bueno, en todo caso, este es el concepto que tiene el SREI, ¿no es cierto? En tus palabras, ¿cómo poder entender este impuesto y efectivamente ya en la práctica a quién afecta? A ver, para poder entender un impuesto siempre yo invito a las personas a verlo desde cuando se creó, ¿ok? Este impuesto fue creado o incorporado en la normativa ecuatoriana en el 2007 a través de la ley de equidad tributaria en la cual su objetivo principal fue imponerlo como un impuesto heterodoxo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un impuesto que no es común. Es un impuesto que usted no se lo va a encontrar en todos los países o lo va a ver en todos los países como un impuesto a las ventas, un impuesto a la renta, que es común encontrarse, ¿no? Al ser un impuesto, digamos, particular, tiene un objetivo que es el control tributario. Y en su momento, pues, el objetivo de este impuesto fue controlar la salida de capitales de Ecuador, principalmente al ser un país que estamos dolarizados, ¿no? Entonces, cuando se creó este impuesto, que efectivamente fue en el 2007, fue una tarifa del 0,5%. No fue hasta el 2009, si no me falla la memoria, que creció o aumentó al 2%. Y terminó desde el 2011 a la fecha en un 5%. Entonces, en primera instancia, tenemos que tener claro que es un impuesto controlador, para efectos del control tributario, ¿no? No es recaudador. A lo largo del tiempo, desde su creación a la fecha, se ha convertido en un impuesto recaudador. Porque se han visto las oportunidades de que a través de este impuesto, las arcas fiscales puedan verse beneficiadas. Hoy en día, según las estadísticas y de acuerdo a lo que podemos observar, y estadísticas públicas del SRI, el ISD es el tercer impuesto que más recauda a nivel país. Llegando a octubre del 2021, según la última estadística, a 980 mil dólares aproximadamente, ganándole al ICE. El ICE está en un cuarto lugar, que es un impuesto a los consumos especiales. Y, en segundo lugar, tenemos el impuesto a la renta, con 3,6 millones, me parece. Y el impuesto al valor agregado, en primer lugar, con 5,4. Entonces, veamos la importancia que tiene. Y muchas veces, como decía hace unos días atrás, es muy fácil decir, vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas, por X y Z motivos. Pero, al ser un impuesto tan importante para la recaudación, a veces es muy complicado tocar esos temas, ¿no? Ahora, valioso. Gracias por toda esa información, el entender, bueno, el origen, por qué, bueno, cómo ha ido incrementando, y el impacto que tiene para el fisco, por el volumen de ingresos que esto genera, ¿no? Y, por eso, la dificultad, como tú bien dices, que se elimine ahora. Ahora, ¿cuáles son las entidades que se ven más, digamos, impactadas, o las que más aportan por este impuesto? En ese sentido, va a depender mucho. Va a depender mucho de cómo se aplique la normativa. Hay que precisar que todas las compañías, todas las personas naturales, están obligadas a pagar el impuesto. Hay exenciones, hay temas de particularidades en la normativa que se pueden aplicar, siempre y cuando se cumpla todas las condiciones y requisitos de la normativa. Sin embargo, a todas le puede afectar. Es decir, si yo hago un pago al exterior por un servicio que estoy importando, pues voy a tener que generar un ISD. Si yo tengo un crédito contratado en el exterior que no cumple las condiciones que me dice la normativa, todo pago que yo haga al exterior, voy a pagar ISD. ¿Cuándo afecta a la industria? Afecta a la industria cuando no existe una planificación tributaria, por decirlo de cierta manera, en la cual no se revisa la normativa previamente, ¿qué necesito yo para tal vez estar exento, no estar sujeto o poder aplicar un crédito tributario? ¿Ok? Ahí en ese punto, cuando no existe esta planificación previa o esta evaluación, digamos, de la operación que se quiera hacer, genera ISD, genera un costo fiscal para la compañía y esto es un impuesto que no se puede trasladar. Es un impuesto que lo tiene que asumir la persona o la compañía y representa un costo fiscal. Entonces, partiendo de ese punto, yo diría que muchas industrias pueden verse afectadas, no hay por qué puntualizar. Sí hay compañías que se benefician de esto porque aplican la normativa basada en una planificación. Por ejemplo, saben que tienen que contratar un crédito con una entidad financiera ubicada como tal en el exterior, que efectivamente esté aprobado el contrato en Ecuador, en el Banco Central, para poder acogerse a una exoneración, que sea una inversión productiva. Hay condiciones que establece la normativa que una buena planificación, como siempre lo digo, evitaría que uno tenga estos cargos fiscales, ¿no? Qué interesante, ¿no? El que las empresas nos asesoremos de expertos como tú para armar esta planificación y, pues, de manera legal buscar bajar un poco estos impuestos, ¿no? Para las empresas y hacernos más competitivos. Ahora, en base a, hubo un, hace un tiempo atrás, la noticia de que bajaba el porcentaje de este impuesto en algunos rubros, ¿no es cierto? ¿Tú cómo ves, ya que estás, tú eres experto en el área, cómo ves, cuál es el planteamiento, o cómo está haciendo bien el gobierno haciendo esto? ¿Va a haber planes a futuro para bajar en otros rubros? Sí, de lo que se sabe y de lo que ha mencionado el gobierno como tal, sí van a haber planes de eliminarlo, tal vez gradualmente, para ciertas industrias, eliminarlo por completo. Es el objetivo, creo yo, inicial con el que comenzó el gobierno, pero efectivamente en el camino se ha podido ver que puede ser muy complicado por la necesidad que se tiene en las actas fiscales. Ahora, en este punto, tomemos como ejemplo, en septiembre salió el decreto presidencial que efectivamente, pues, crea un régimen, digamos, que toda transacción que sea transferencia de divisas por parte de las aerolíneas extranjeras va a estar un 0% de ISD. ¿Qué quiere decir esto? Que ya comenzó, ya dio un paso el gobierno con este tipo de industrias que son aerolíneas extranjeras autorizadas a operar en el país para que toda transferencia que ellos hagan al exterior, pues, no esté sujeta a ISD. Es decir, esté con tarifa 0%, que es muy diferente cuando estamos exentos, ¿no? Y, bueno, fue regulado por el SRI a finales de septiembre, 30 de septiembre, me parece, y a partir de la publicación de la resolución del SRI como tal, toda transacción ya no está sujeta a ISD. Es decir, grava 0%. Y llegando a tal punto que, como se publica un poquito tarde la resolución, se menciona que desde el 1 de octubre toda transferencia realizada por este tipo de compañías está grabada con 0% de ISD. Y si hubo algún tipo de gravamen o se retuba algún tipo de valor, tienen que ser devueltos. Claro que sí hay condiciones como todo, presentar formularios, presentar ciertos requisitos previos a la transferencia, pero son formalidades que hay que cumplir como todo tipo de impuestos, ¿no? Y esto aplica solo para las aerolíneas, de lo que entiendo. No aplica para aquellos clientes de las aerolíneas que viajan por ahí. Esto no aplica. Porque puede haber una... Por el momento, no. Por el momento solo es para las aerolíneas extranjeras autorizadas a operar en el país, que incluso uno de los requisitos es presentar la autorización del ente de control a operar como tal. Pero de ahí al cliente o a otro tipo de industrias, por el momento no. Ahora, ¿habrá algún visto a futuro de que otros sectores se vean beneficiados? ¿Sabes tú algo al respecto sobre cuál sería la intención a futuro del gobierno? ¿O en general bajar ese porcentaje a todas las personas que les aplicaría este impuesto? En general, la intención es disminuir el porcentaje de lo que se ha dicho públicamente. No hay un documento oficial en el cual existe el plan efectivamente qué industrias se van a beneficiar o qué tipo de servicios se van a beneficiar. Lo que sí hay es o puede haber en algún punto en el tiempo es más exoneraciones, más incentivos para la inversión privada. ¿Por qué? Hay que tener claro algo. Este impuesto, para citar un ejemplo, si nos vemos países vecinos, Colombia, Perú, que muchas veces uno dice, porque ellos tienen mucha más inversión extranjera que Ecuador, ellos no tienen un impuesto a la salida de capitales o a la salida de divisas. A diferencia, por ejemplo, de un Bolivia que sí tiene. Perú, Colombia, Chile no tienen un impuesto como tal. Y esto va un poco en la mano a que ellos buscan atraer esta inversión extranjera. Y hay que ser sinceros, el impuesto a la salida de divisas muchas veces es un freno para la inversión extranjera. Entonces, yo creo que las intenciones del gobierno van a ser evitar que se aleje la inversión extranjera privada, tal vez creando exoneraciones nuevas para este tipo de inversiones nuevas que vengan al Ecuador. Hoy en día, desde el 2018, tenemos exenciones de ISD para inversiones nuevas y productivas que estén bajo un contrato de inversión. Es decir, si usted viene o realiza una inversión nueva en Ecuador, celebra un contrato de inversión con el Estado, todo lo que usted importe de bienes de capital no genera ISD. Paga dividendos al exterior bajo un contrato de inversión, si mantiene un contrato de inversión, no genera ISD. Reinvierte utilidades y todo lo que usted pague de dividendos no genera ISD. Entonces, son exoneraciones que ya se han venido dando, que creo yo que hay que pulirlas, hay que un poco estudiarlas más, tal vez ampliar el abanico de oportunidades que puedan haber para que se genere este tipo de inversión nueva y que sea privada como tal, del exterior principalmente. Excelente, es muy buena noticia y espero que eso se dé. Ahora, hay muchos negocios y cada vez, bueno, y esto es parte que nos llega a nosotros, negocios que buscamos estar en plataformas digitales o hacer inversiones digitales. Hay una lista, ¿no es cierto?, de empresas que igual aplica un impuesto cuando yo hago esos pagos a esas empresas. Por ejemplo, hablamos de publicidad en Facebook, ¿no es cierto?, o en Airbnb, digamos que son algunas entidades ya identificadas, hay una lista. De esta lista, ¿puede algún momento irse, bajar el nivel o más bien aumentar el número de instituciones a las cuales entren en este registro y ahí por el hecho de estar en este registro ya se graba el impuesto? Ok, es buena pregunta y yo le diría que se puede incrementar el listado porque la tendencia hoy en día es a plataformas digitales, es a incrementar el tema tecnológico, a que ya se evite muchas veces usar los medios comunes y no utilizar estos medios como estamos ahorita, utilizando una plataforma digital y esto tiene un costo. Entonces, yo diría que más bien se va a ir incrementando en la medida en que la propia tecnología vaya a incrementar. En la medida que usted pueda tener más disponibilidad, va a poder usar más tecnología, digamoslo, en este tipo de compañías como tal. Por lo tanto, de seguro el ente regulador va a identificarlas y a incorporarlas como parte de los listados en general que pueda emitir, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta lo que habías mencionado al inicio, que esto es una de las fuentes de ingreso más fuertes, pues seguramente esa va a ser la tendencia. Bueno, mi querido Jorge, mil gracias por tu valioso tiempo, por todo lo que nos has comentado realmente esta historia y la entender cómo se creó este impuesto y pues cómo en realidad esto es un freno para la inversión privada y que, bueno, esperamos que el gobierno vaya puliendo esto para que necesitamos inversión desde afuera, ¿no? Así que, bueno, estamos terminando. Mi querido Jorge, ¿hay algo que, palabras finales, algo que no te haya preguntado que quieras aportar a la audiencia? Creo yo que hemos topado los puntos más importantes desde un punto de vista general. Quiero invitar, como siempre digo, a las compañías, a los emprendedores, a todo tipo de persona, entidad, que quiera realizar un proyecto, que investiguen la normativa, lean, revisen. Hay muchísimas exoneraciones en la norma respecto al tema del ISD. Siempre van a haber requisitos, muchas veces no van a ser muy fáciles, pero existen. Y creo yo que son oportunidades que se pueden aplicar. Una de ellas, por ejemplo, es la devolución del ISD cuando se importan bienes de capital o insumos como tal que están dentro de un listado que publica el Comité de Política Tributaria, que muchas veces son oportunidades que las compañías no los identifican porque tal vez el miedo de que me vayan a revisar, que me van a pedir, me voy a meter en una camisa que no voy a poder salir. No tengan el temor, asesórense bien, busquen profesionales. Sabemos profesionales en el mercado que conocemos muy bien la materia y que podemos darle beneficiarse como tal. Un ISD puede llegar a ser un ahorro, sí, cuando se lo aplica de forma de... Y eso es una gran noticia, ¿no? De hecho, como en todo, siempre asesorarse de los expertos en cada área para conseguir ser mejor, más productivos, más rentables. Ahora, tú has mencionado algo y ya estamos por terminar. ¿Dónde podemos encontrar la normativa? ¿Está en detalle en el SRI de manera pública? Sí, está en manera pública en el SRI. Me parece que hay un portal que existe sobre el tema del ISD. Si no, tenemos la ley de equidad tributaria, el reglamento del impuesto a la salida de divisas, perdón, que salió producto o después del tema de la ley de equidad tributaria, en la cual están estas reformas, ¿no? La ley de fomento productivo topa temas de ISD con su respectivo reglamento. La normativa, pues, creo yo que está disponible. Siempre, insisto, es bueno, en cierto punto, cuando son operaciones que tienen cierta complejidad, buscar un especialista, que son los que ya conocen la norma de detalle, conocemos las comas, como le digo yo, cuando uno revisa la normativa. Así que está disponible y el consejo es aplíquenla. Y dejar de asesorar. Por eso, mi querido Jorge, nuevamente darte las gracias y seguramente habrá alguien de la audiencia que quiera contactar directamente contigo. ¿Dónde lo podemos hacer? A través de LinkedIn aparezco como Jorge de la Trinidad o Adrián de la Trinidad, que son mis dos nombres. Y, bueno, trabajo en PWC, asesores empresariales, como lo decíamos al inicio. Y, de seguro, pues, le compartiré a usted mi correo para poderlo poner en las redes, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Van a quedar los enlaces ahí en las notas del programa. Nuevamente, Jorge, mil gracias por tu aporte, por tu valioso tiempo. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, nos retransmiten también nuestros canales aliados Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Así que, bueno, dar las gracias nuevamente a nuestros auspiciantes, que es la Cooperativa Alianza del Valle. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana terminando la semana, que no se la pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.